Aquí está. Por no llorar, pena, me dio encontrarte pues, al mirarte yo vi brillar, tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rían y no llamen los variados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar el dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó.